Se calcula que alrededor de 648 estudiantes tienen síndrome de Down en el Distrito Escolar de United, los cuales reciben educación especial por parte de las autoridades escolares. Pero para abordar este tema, esta tarde me acompaña la señora Laura de los Santos, directora ejecutiva de Educación Especial del Distrito Escolar de United. Laura, me da mucho gusto estar contigo. Igualmente, buenas tardes. Laura, en el caso de estos estudiantes que tienen síndrome de Down, ¿qué tipo de clases les imparten y a dónde los dirigen? ¿Van a las mismas escuelas que los estudiantes o van a unidades especiales? Van a las mismas escuelas que todos nuestros alumnos, pero tenemos unidades dentro de los planteles, tenemos unidades especializadas. ¿Y quiénes están a cargo de impartirle las clases a estos estudiantes? Tenemos maestras de educación especial que tienen su certificación y entrenamiento para impartir instrucción para niños con capacidades diferentes. ¿No han enfrentado ustedes escasez de maestros de educación especial? Sí. Sí, hemos hecho campañas en nuestro distrito. Tenemos incentivos para contratarlas. Tenemos incluso que les dan un stipend extra encima de su salario. Sí, tenemos en todas las áreas, pero en la área de educación especial se ha sido una que ha incrementado el número de niños que están requiriendo servicios. Entonces, sí necesitamos más maestras. ¿Quiere decir que cuando dices que ha aumentado el número de niños que requieren de ese tipo de clases especiales, significa que ha aumentado el número de estudiantes con síndrome de Down? En todas las áreas. No nada más el síndrome de Down, pero en todas nuestras áreas. ¿Con algún tipo de discapacidad intelectual? Así es. Se habla de que alrededor de 648 estudiantes tienen síndrome de Down o algún tipo de discapacidad intelectual en el USD. Así es. ¿Hay algún grado en específico donde se detecte la mayor cantidad de casos? No, ninguno. Tenemos en todas las clases, tenemos desde preescolar hasta que se gradúan. No puedo decir yo que se concentran más en la primaria o secundaria. Están más o menos en todas las áreas, tenemos niños. Los 648 están distribuidos entre primaria, secundaria y la prepa. ¿El coeficiente de inteligencia de un niño o una niña con síndrome de Down se vio afectado por este padecimiento? Se ve afectado con el síndrome. Cuando tiene el niño el síndrome, su coeficiencia es un poco más baja. Tengo entendido que va de leve a moderada. Así es. Ahora, en el proceso de aprendizaje, ¿qué tipo de clases les imparten? ¿Las mismas clases que les imparten a los estudiantes? ¿Matemática, historia? Todo se les da. Tenemos un currículum especializado para ellos, basado en los requisitos del Estado. Tienen el mismo currículum, se llama N2Y, que es especializado, pero tiene los mismos requisitos que tiene el Estado para todos nuestros niños. También tenemos terapias para ellos, terapia educacional, terapia ocupacional, terapia del habla, servicio de consejería. Y para los niños, ya cuando ellos se gradúan de nuestros planteles de prepa, para los niños que llenan aquellos requisitos, que tienen la probabilidad de poder tener un empleo, nosotros también nos entrenamos en el Cherry Center. Sigue su educación. Si pudieras hablarme más del Cherry Center y lo que están haciendo por los niños con el síndrome de Down. Claro que sí. En el Cherry Center, ya cuando el niño se gradúa y están con nosotros, los sacamos a diferentes lugares de trabajo en nuestra ciudad, en diferentes restaurantes que nos patrocinan, diferentes hoteles, diferentes tiendas, donde les estamos preparando, los estamos entrenando para un empleo. Quiere decir que ellos, terminando ya sus estudios, pueden calificar, previamente entrenados, pueden calificar para obtener un empleo. Así es. De eso se basa el entrenamiento. De hecho, tenemos varios niños que después del Cherry Center están trabajando independientemente en nuestra ciudad, en diferentes negocios. Tengo entendido que en el caso de las clases, los niños con síndrome de Down son muy buenos imitando, son muy buenos imitadores y las clases se basan sobre todo en elementos y en actividades visuales. Así es. La educación se basa mucho en sus habilidades, entonces el canto, el habla, les encanta bailar, entonces los preparamos para que ellos se sientan seguros de sí mismos y puedan trabajar. En tu opinión, como experta en el tema que eres, ¿cuál es el estigma que existe con los niños con síndrome de Down? Que son diferentes. Necesitamos educarnos y educar de que ser diferente, vernos diferente o tener diferentes habilidades no es malo. Todos somos diferentes. Usted y yo somos diferentes. Por supuesto. Y eso no es malo. No, no, que viva la diferencia. Exactamente. Entonces tenemos que educar a nuestras familias, a nuestros niños desde temprana edad, que ser diferente, vernos diferente y tener diferentes habilidades es bueno y es aceptable. En el caso de la ayuda que les brindan a los padres con los niños, padres de niños con el síndrome de Down, ¿qué me puedes hablar al respecto? Les damos educación también, pueden asistir a diferentes clases, nosotros periódicamente tenemos clases que les ofrecemos después de escuela, incluso los fines de semana, pero si ellos necesitan algo más especializado para su casa. ¿Cómo por ejemplo? Vamos a suponer que un niño está batallando para aprender a ir al baño cuando están más pequeños. Tenemos las homebound teachers que pueden ir a sus casas y proveerles entrenamiento a los papás y a los niños dentro de la casa. O sea, a pesar de que están enfrentando escasez de maestros de educación especial, pero sí cuentan con... Homebound teachers. Con los maestros a domicilio. A domicilio. Para entrenar a los padres de niños con síndrome de Down. Exactamente. Para que los enseñe a cómo auxiliarlos, ayudarlos a ir al baño. Esa es una, pero también para transición, para enseñarlos a cómo hacer diferentes actividades. Dependiendo de la dificultad que el padre nos diga, lo identificamos y podemos prestarles esos servicios en las casas. Para más información, Laura, pueden acudir a la página de internet del USD. Exactamente. www.usd.net Special Education Department. Perfecto. Ahora, de los Santos, director ejecutivo del Departamento de Educación Especial, me dio mucho gusto conversar contigo. Igualmente.